Nos dedicamos a extender el conocimiento en tecnología e ingeniería. Esta tarde estamos haciendo un insecto robot que se va a poder mover. Tiene motores y a mí me encanta hacer cosas con motores y hacer robots. Estamos utilizando materiales comunes, fáciles de encontrar, como son palos de helado, motores eléctricos, baterías y un poco de alambre. Lo que intentamos es crear estas vocaciones poniendo toda la tecnología a disposición de los usuarios. Puedes aprender inglés y te lo pasas genial, puedes conocer a nueva gente. Ven y conoce el American Space.